Y vienen los dueños del swing Para bailar con el silencio El galán del trópico Que están sentados, que llegó lo bueno Si señor, oye A esa cholita que me gusta Quisiera ganarme su amor A esa cholita que me gusta Quisiera ganarme su amor A esa cholita que yo amo Quisiera que sea mi mujer A esa cholita que yo amo Quisiera que sea mi mujer Oye, y esto va para Rosita A esa cholita que me gusta, quisiera ganarme su amor A esa cholita que me gusta, quisiera ganarme su amor A esa cholita que yo amo, quisiera que sea mi mujer A esa cholita que yo amo, quisiera que sea mi mujer Pero sus padres no me quieren, hay que brindar como yo Pero sus padres no me quieren, me robaré su amor Y cuidado te enamores Pablito, solo baila y goza Eso no más, esto es Ecuador A mi negrita hoy la quiero, siempre siempre yo le amaré Brindándole todo el cariño que un día yo le prometí A mi negrita hoy la quiero, siempre siempre yo le amaré Brindándole todo el cariño que un día yo le prometí A mi negrita hoy la quiero, siempre siempre yo le amaré Brindándole todo el cariño que un día yo le prometí A mi negrita hoy la quiero, siempre siempre yo le prometí Brindándole todo el cariño que un día yo le prometí Brindándole todo el cariño que un día yo le prometí Hoy que sus padres ya me quieren, hay que feliz me pongo yo Como sus padres ya me quieren, pronto me casaré Óyeme ese sabor, para mi gente